Yo soy Claudia Mayle, soy doctora en educación y vine a presentar mi tesis doctoral que se trata de la investigación que se realiza en los institutos de formación docente de Córdoba entre los años 2010 y 2012. Trabajé en función de tres casos comparados de institutos de formación docente de las ciudades de Córdoba, de San Francisco y Morteros, es decir, tres ciudades de distinto tamaño. Y en cada una de ellas, a través de insertarla en el interior de la institución, pude comprobar que efectivamente, de algún modo, se realiza investigación educativa, en algunas ocasiones apoyados en lo que el Estado brinda como sostén para esta actividad, en otros casos apoyados en lo que la institución aporta para el desarrollo de las investigaciones y en otros, fundamentalmente sostenidos por el esfuerzo individual de cada uno de los docentes. Esto creo que tiene una importancia fundamental porque los docentes de nivel secundario egresados de institutos superiores de formación docente y no de universidades, muchas veces no sustentan sus prácticas en los resultados de propias investigaciones, sino fundamentalmente en teorías que son extrañas a lo que efectivamente sucede en las escuelas. Por eso es que la intención de esta investigación, fundamentalmente, es alentar el trabajo de investigación al interior de las instituciones educativas.